Nuestro invitado de hoy es un atleta de alto rendimiento, un campeón, un digno representante de Guatemala a nivel internacional. Hasta hoy es el deportista con más triunfos en ciclos olímpicos para Guatemala. Bienvenido Juan Ignacio Megli. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y bueno, aquí un gusto poder compartir con ustedes y bueno, platicar un poquito de todo y de mi carrera deportiva y de todo lo que podamos platicar. Gracias Juan Ignacio por haber aceptado la invitación de estar aquí con nosotros y contarnos un poquito como tú dices de tu vida, tanto como Juan Ignacio como todos conocemos a Juan Ignacio Megli, el gran atleta de navegación a vela, así que nuevamente bienvenido. Muchas gracias. Juan Ignacio, nosotros regularmente empezamos nuestra plática, conociendo un poquito más a fondo quién es la persona que invitamos. En este caso queremos conocer un poquito más de ti. Cuéntanos quién es Juan Ignacio como persona, como hombre. ¿Quién es Juan Ignacio Megli? Pues sí, Juan Ignacio Megli tal vez es una persona que ha ido evolucionando a través de los años, sobre todo evolucionando con las lecciones y pues ahí sí que enseñanzas que me ha dado el deporte, creo que el deporte he estado involucrado en él desde los cuatro o cinco años, así que pues he crecido a través de esas oportunidades que se me han dado, que me ha enseñado mucho como deportista, pero también como persona. Soy una persona que me guío por los valores del olimpismo, por la honestidad, por el respeto, la disciplina, pues ahí sí que trato de vivir mi vida con eso, pues hoy en día también soy un padre de familia que también trato de ser el mejor ejemplo para mi hijo y mi futura hija que viene en camino, pues ahí sí que siendo un ejemplo no solo en el deporte, sino como vivo, como vivo mi vida, mi vida día a día. Ay, felicidades, no sabía que ya ibas a tener tu segundo bebé, qué alegría. Y tu primer bebé, ¿cuántos años tiene? Tiene año ocho meses ahorita. Ay, está pequeño, pues muchas felicitaciones y me alegro ver en el cómo te has realizado como hombre. Yo les estaba comentando a mis compañeros que yo tuve la oportunidad de verte competir por primera vez en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003. No sé cuántos años habrás tenido ahí. Tenía 14 años. 14 años. Sí, había, o iba a cumplir 14, sí. Estabas jovencito, jovencito. Sí, hace 20 años. Y recuerdo que ganaste medalla de oro. Medalla de bronce gané. De bronce, fue, ¿verdad? Que era en pareja. Sí, en pareja. ¿Verdad que sí? Sí, ese fue mis segundos Juegos Panamericanos. Tuve la oportunidad de competir en el 99, pero yo era pareja de mi papá. Y en el 2003, pues, fue primera vez que competí yo como capitán de mi embarcación. Y, bueno, viéndolo para atrás, pues, era un niño en ese entonces y estaba compitiendo, pues, contra gente que tal vez tenía el doble de mi edad, ¿verdad? Incluso en ese entonces había un campeón mundial y que había quedado cuarto a unos Juegos Olímpicos. Así que estaba totalmente fuera de mis expectativas ahí en este campeonato. Y, pues, esa medalla me abrió las puertas a muchísimas oportunidades y me dio la oportunidad de seguir soñando con el deporte. Y fue tu primera medalla panamericana que, los que sabemos un poquito de deporte, es el del ciclo olímpico, es el segundo evento, pongámoslo, mayor, más importante, porque el primero están los Juegos Olímpicos. Sí. Pero tú, al estar ahí, me imagino que fue lo que, cuando tú obtuviste esa medalla, que te abrió el panorama de decir, bueno, aquí meto primera y arranco para poder triunfar aún más. ¿Qué te motivó o qué límites encontraste tú primero para llegar a obtener esa medalla? ¿Y qué has encontrado en tu camino, en todo tu recorrido profesional como gran atleta de alto rendimiento? Sí. Bueno, curiosamente, bueno, ahorita pienso para atrás y cuando gané esa medalla era un niño, ¿no? O sea, no. Mis compañeros estaban en el colegio y ahí yo estaba compitiendo pues contra campeones del mundo y, bueno, de cierta manera empecé a muy temprana edad en el deporte, pues así que por mucho que llevaba, que tenía 14 años, llevaba 10 años compitiendo, entonces. ¿Toda tu vida? Sí, toda mi vida. Entonces, pues tenía la experiencia suficiente. Un año antes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe tuve un muy buen campeonato, pues obviamente era más joven todavía que en esas etapas de la vida. Un año es un montón, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y venía ganando los Centroamericanos y el Caribe hasta el último día. Fue un evento en México. Estos Centroamericanos y el Caribe fueron en El Salvador, pero Vela fue en México y fueron siete días de competencia. Hasta el sexto día yo venía ganando, o sea, dando una sorpresa a mí y a todos los competidores. Y el último día, obviamente por inmadureces y falta de experiencia y lo que sea, tuve un último día, pues, pésimo y pasé del primer lugar al cuarto lugar, que en ese momento, o sea, yo estaba pensando solo en ganar o tal vez quedar segundo. Y tuve un muy mal día que me enseñó muchísimo, en verdad. O sea, yo me recuerdo, y mi compañero era también muy joven, era un par de años más grande que yo, entonces, pues no teníamos esa experiencia. Yo, de las cosas que pensábamos cuando tenías, yo tenía, no sé si ya había cumplido los 13 años, era, ¿qué vamos a hacer cuando ganemos? ¿Qué vamos a hacer con el premio? O sea, eso era lo que venía pensando antes de ir a competir para el último día. Y obviamente, pues, teniendo un día fatal, aprendimos muchísimo. Y desde ahí, pues, mi meta fue, o sea, ir a los Juegos Panamericanos y lograr ganar una medalla. Tenía la complicación de que iba a competir contra gente muchísimo más experimentada que yo. El puertorriqueño en ese momento era campeón del mundo. Un brasileño, igual creo que había quedado cuarto en unos Juegos Olímpicos, era de muchísimo nivel. Así que era, pues, era una meta complicada, incluso bastante más complicada que lo que hubiera sido ganar una medalla en Centroamericanos y del Caribe. Pero, ala, me recuerdo, entrenamos muchísimo. Nos íbamos todos los fines de semana a Titlán y entrenábamos horas y horas de horas, solos, porque éramos los únicos, con mi compañero, se llama Andrés López. Y, bueno, llegábamos a ese campeonato por mucho que éramos los más jóvenes y tal vez no nos consideraban como candidatos para ganar una medalla. Nosotros llegamos con toda la seguridad que podíamos ganar una medalla y así fue, ¿verdad? ¡Ala, qué alegre! Felicitaciones, Juan Ignacio. Gracias. Yo creo, yo me recuerdo de esas épocas tan emocionantes. Pero yo creo que nos cuentes un poquito, porque muchos están viendo esta plática que tenemos y dicen, ¿pero qué es la navegación a vela? O sea, ¿en qué consiste este deporte? ¿Nos puedes dar como una pequeña descripción de qué es lo que, cómo es la competencia de navegación a vela? Sí, bueno, hay bastantes tipos de disciplina en la navegación a vela. Yo me dedico a la vela olímpica, que aparte de eso está la vela oceánica, el match racing, que es uno contra uno y, bueno, millones de cosas. La vela olímpica, pues, es una competencia, pues, no es de uno contra uno, sino de flotas e incluso en un mundial, por ejemplo, somos 160. Competimos todos contra todos y el formato es una competencia de varios días en la que el competidor que menos puntos acumule durante los días, pues, es el que gana. Una prueba funciona, o sea, es un recorrido marcado en el agua por boyas en la que todos salimos en una línea de salida. Al mismo tiempo damos el recorrido a las boyas y, pues, el que quede primero tiene un punto, el que quede quinto cinco y el décimo diez y así vamos sumando todas las pruebas que se hacen. Por lo general se hacen dos al día durante cinco días de competencia o seis días y, pues, al final el que menos puntos tenga es el que gana. Entonces, es un deporte que estamos peleando contra bastantes contrincantes a la vez y peleando, pues, contra las condiciones climáticas, que es algo que no controlamos. Es una manera que tenemos que tratar de descifrar qué va a venir, de dónde viene el viento, de dónde viene la corriente, pero es algo que no controlamos. Así que, pues, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por tratar de leer qué va a pasar y, pues, ahí sí que ajustar nuestras velas cuando pase algo diferente. Porque todo depende de la madre naturaleza, ¿verdad? De qué es lo que va a pasar al día siguiente. Sí, bueno, no al día siguiente, o sea, las condiciones cambian de segundo a segundo. Bueno, pero, por ejemplo, me imagino que la entrenadora debe ver ahora con la tecnología que uno puede ver los pronósticos del clima de un día para otro, hacen un estudio y toda la cosa de cómo va a estar los vientos cada día de la competencia. Sí, eso, pues, de cierta manera es un arma de dos filos, porque se puede saber cuál es el pronóstico y, pues, ahí sí que equipos más grandes y más avanzados tienen mejores pronósticos, pero al final, o sea, un pronóstico no quiere decir que se vaya a cumplir, ¿verdad? Entonces, pues, uno tiene que saber, pues, leer qué va a pasar o tener la tecnología para disponer de eso, pero también tiene que saber acoplarse a los cambios de segundo a segundo, que al final es lo que determina la... Y tener mucha paciencia, siento yo que tienen que tener paciencia de... Sí, es un juego de paciencia. El viento no siempre colabora. A veces no se puede competir porque no hay viento, a veces no se puede competir porque hay mucho viento o porque hay rayos o, bueno, muchísimas cosas que hay que tener paciencia porque a veces estamos esperando a competir, estamos esperando 10, 12 horas a veces, en las que uno tiene que estar concentrado porque en cualquier momento nos tiran la competencia. Así que esa es la parte que menos me gusta del deporte. Pero te felicito porque ya tantos años y entregando tantos triunfos a Guatemala que lo necesitamos y gracias por eso, de verdad. Muchísimas gracias. Juan Ignacio, regresando un poquito al tema que estábamos hablando anteriormente, tú mencionaste que a los 14 años ganaste esa medalla de bronce en Juegos Panamericanos, en tu adolescencia. Entonces, actualmente, o creo que en todas las épocas, los adolescentes su fijación va a otras cosas, que es la diversión, salir con los amigos, la fiesta, ahora las redes sociales. ¿Cómo manejaste tú eso? ¿Cómo pudiste tener la determinación de dedicarte a full tus entrenamientos y dejar, digamos a un lado, porque no lo tomaste como tu prioridad de vida, sino tu prioridad fue el entrenamiento? ¿Cómo pudiste manejar esa situación? Sí, esa tal vez es la etapa más complicada para cualquier atleta y yo lo he visto muchísimo con atletas que he tratado de apoyar aquí en Guatemala. Esa etapa, todos nuestros amigos están en otras cosas, nosotros también estamos en el colegio y de cierta manera los atletas somos como muy particulares en el sentido que estamos viviendo un estilo de vida que nuestros compañeros no lo tienen. Entonces, es una etapa de la vida complicada. A mí, por suerte, conforme se me fueron dando los escenarios en mi vida, tuve eso que te conté de los centroamericanos y el Caribe, pues que fue un choque muy grande, pues que mi único propósito era, o sea, el año entrante voy a ganar medalla en los Panamericanos. Una vez gané medalla en los Panamericanos, dije, bueno, los próximos Panamericanos son dentro de cuatro años, voy a ganar medalla de oro. Antes de eso tenía los centroamericanos y el Caribe y me había quedado con eso que no había ganado medalla en centroamericanos y el Caribe. Es raro ser medallista panamericano, pero no centroamericano y del Caribe. Entonces, pues tenía esas metas bien claras y sabía que la única manera en la que un niño para ese entonces iba a ser de 16 años le iba a ganar a un excampeón mundial. Él sí era muy disciplinado y pues muy constante con mis entrenos y para eso, pues obviamente tenía que sacrificar un estilo de vida que tenían mis compañeros. Y pues sí, esas son las lecciones que me ha dado el deporte y tal vez me forzó a madurar a una pues temprana edad, que fue, sí, en ciertas maneras pues bueno y también obviamente hay veces que uno dice, ah, pero me perdí esto y me perdí esto otro, pero al final pues el deporte me ha dado pues unas alegrías que valen la pena esos sacrificios. Sí, y creo que es un mensaje para, no solo para los jóvenes, sino para todos los que estamos, vamos a ver esto, es de que cuando uno está determinado en hacer algo, definitivamente uno puede lograr hacerlo, ¿verdad? O sea, no existen los límites, regresemos al tema, no existen los límites, los límites los ponemos nosotros mismos y cuando uno quiere puede hacer las cosas y tú eres el vivo ejemplo de eso. Sí, bueno, ahí sí que el límite pues era bastante grande, ¿verdad? No, 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 iba a ser difícil lograrlo, pero sabía que, bueno, era mi único propósito en esas edades, que también uno pues ahí tiene pocas otras preocupaciones, entonces pude enfocarme solo en eso y superar. Era tus estudios y el entrenamiento, ¿verdad? Era mis estudios y el entrenamiento, sí, que en ese momento uno dice, chicas, estoy viviendo algo complicadísimo y si supiera que viene 15 años después, pues es otro mundo, pero al final, pues sí, pude dedicarme solo a eso y superar esos límites. Ay, qué bueno, qué bueno, Juan Ignacio. Yo estaba leyendo un poquito algo que yo no sabía y me acabo de enterar cuando estaba yo armando lo que íbamos a platicar, que cuando tú estabas tú en esa etapa de la adolescencia se te presentó una complicación de salud grande, nos puedes contar un poquito qué pasó y cómo lo manejaste y cómo lo pudiste adaptar a tu deporte, porque sé que hay que adaptarlo a tu práctica deportiva, también llevarlo de la mano, ¿verdad? Sí, bueno, sí, yo de cierta manera he tenido un par de complicaciones que me han limitado un poquito. Ahí, pues en mi adolescencia, tuve unos episodios de epilepsia. Bueno, empecé con eso y al principio, pues no podía belear. De las primeras cosas que me dijeron, pues era obviamente que no iba a poder volver a belear en mi vida. Entonces, me recuerdo al principio beleaba con unos chalecos que de cualquier manera, si tenía un episodio, pues iba a quedar viendo para arriba. Y estuve un par de años con eso, hasta que de cierta manera logré encontrar el medicamento correcto y logré saber qué eran las cosas que causaban esos episodios. Y pues es algo con lo que vivo al día de hoy, pero lo tengo bastante controlado. He tenido, pues, pocos episodios después de eso y gracias a Dios ninguno de esos en el agua. Y después he tenido un par de lesiones de espalda, que son lesiones del deporte. Creo que, bueno, no conozco yo un deportista de alto rendimiento que no haya tenido una lesión. Tal vez yo la complicación que tuve fue que, pues, el timing o el tiempo en el que tuve la lesión fuerte, que fue justo unos meses antes de Juegos Olímpicos y, pues, eso me cambió un poquito el panorama para mis terceros Juegos Olímpicos, que tal vez era para los que mejor preparados iban, pero... ¿Has participado en tres Juegos Olímpicos? De Río de Janeiro en el 2016, que logré ir al final. Me recuperé de la lesión unos meses antes de las Olimpiadas. Logré ir, obviamente no era la preparación ideal, pero tuve un muy buen desempeño. Desde que al principio de mi carrera, pues, gané esa primera medalla. Después gané la medalla de oro en los Panamericanos. Ahí me puse la meta que quería ganar una medalla olímpica. Y sabía que era una meta a largo plazo. Bueno, esto fue 2007 y desde ahí empecé a pensar en los Juegos Olímpicos del 2016. Y esa era la meta que tenía a largo plazo. Cuando fueron los Juegos Olímpicos del 2016, pues, llegué con esa lesión. Tuve un muy buen desempeño, pero adentro de la realidad que había tenido, pues, que era que estuve cuatro meses sin poder entrenar. Entonces, conseguí un diploma olímpico, quedé octavo, pero a la vez... Ah, pero sí es un buen, excelente resultado. Sí, sí, pero a la vez también, pues, sabía que no había cumplido, pues, el objetivo por el cual había trabajado durante casi diez años. Entonces, decidí, pues, continuar en el deporte e intentar una vez más en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y, bueno, ahí el tema de la lesión, pues, tuve una operación y me tomó unos años, pero siento que ahora estoy cien por ciento recuperado y es algo, un tema que supere. Ay, pues, qué bueno, Juan Ignacio. Y justo este tema de Juegos Olímpicos que has participado, vuelvo a recalcar que ahora las redes sociales y tenemos la información a la mano y de último momento, cuando va la delegación a Juegos Olímpicos o a cualquier juego de ciclo olímpico, todos los guatemaltecos estamos con la expectativa y con la emoción porque es un grupo reducido de la delegación de Guatemala de los que participan y, bueno, y compiten, pero no obtienen el resultado que todos los guatemaltecos queremos que obtengan, porque todos queremos que obtengan medalla, ¿verdad? Creo que muy pocos conocen el proceso que, como tú dices, las lesiones, los entrenamientos, todo este proceso que todos los atletas llevan, pero cuando regresan de Juegos Olímpicos reciben críticas porque no obtuvieron el resultado que todos queríamos. Porque yo sé que a ustedes les cuesta como atletas. ¿Cómo manejas tú esa negatividad de las personas? Porque existen personas que te pueden decir, ay, te felicito porque yo sé que diste todo lo que pudiste dar y representaste bien a Guatemala, pero hay otro grupo de gentes, los haters que siempre te van a atacar. ¿Cómo manejas tú, primero tu mente, tus emociones? ¿Cómo manejas esta situación? Sí, siempre va a existir el grupo de personas que critican. La verdad, a mí no me afecta mucho. Por ejemplo, ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio, yo iba con muchísimas expectativas. Era número dos del ranking mundial, abanderado de la selección, y obviamente iba con todas las oportunidades de pelear por una medalla. Una semana antes de los Juegos Olímpicos, en el Preolímpico, creo que quedé cuarto, por lo que estaba ahí. En los Juegos Olímpicos no tuve el desempeño que quería. También un poquito por... Yo iba a los Juegos Olímpicos para ganar una medalla. Cuando no tuve un par de días buenos, tomé riesgos de más que me hicieron al final no tener un resultado constante, sino que para mí era top 3, o quedar octavo o quedar quinceavo me daba un poquito lo mismo. Entonces, con la crítica me siento tranquilo porque sé que hice todo lo posible, no solo en la competencia, sino en los 3, 4 años previos a la competencia, por tener el mejor resultado posible. Pero a la vez también no me molesta la crítica de alguien, porque la crítica más grande que puedo haber recibido es mi propia crítica. O sea, yo fui a esos Juegos Olímpicos y he sacrificado ahí sí que 20 años de mi vida para conseguir un resultado que creo que merece ser de los mejores del mundo. Y si no lo logro, pues la mayor crítica viene de mi parte. Obviamente me cuesta superarlo, mi propia crítica personal. Pero también de ahí es donde saco la motivación y las fuerzas por intentar otra vez y superarlo. Entonces, sí, tal vez esa sería la razón que puedo leer una crítica mía. Y además, a veces leo comentarios y digo, totalmente de acuerdo. Entonces, no, si no. Que siempre está la gente juzgona. Sí, pero no me molesta. Obviamente también hay gente que sí leo comentarios y digo, bueno, yo para mí una actuación mala en Juegos Olímpicos fue quedar 18. Muy poca gente tiene solo 17 personas mejores que él en el mundo en la profesión a la que se dedica. Entonces, pues de cierta manera me deja tranquilo que un mal resultado es al final un resultado al que muchísimos, no solo deportistas, sino personas de cualquier otra profesión pudieran llegar. Ay, sí. Y empecemos que la gente critique y ni siquiera saben de qué se trata el deporte. Empecemos por ahí, pero bueno. Eso ya es otra arena de otro costado. Bueno, cuéntanos, Juan Ignacio, ¿por qué la navegación a vela? Sí, la navegación a vela, o sea, de cierta manera casi que ni escogí la navegación a vela. Yo crecí viendo a mis papás navegar. Es un deporte de familia, ¿verdad? Es un deporte de familia. Desde que tengo memoria, o sea, iba a ver a mis papás participar. Desde los cuatro años yo ya estaba participando con mi papá, ni me recuerdo de lo pequeño que era. O sea, entonces, pues, cuando digo ni lo escogí, pues fue algo, lo digo de manera que fue algo que se me dio muy natural. O sea, algo que estaba allá en mi vida y pues decidí hacer. Nunca fue forzado en mí ni nada, sino solo era el deporte que mis papás hacían. ¿Y te fuiste enamorando? Yo lo crecí viendo, después lo crecí practicando y después lo crecí haciendo como profesión. Ay, qué bonito. Y últimamente yo te he visto en Instagram que, aparte de la navegación a vela, estás haciendo otro deporte, que es el ciclismo, pero es de montaña o es en BMX. No, es de cualquier tipo de ciclismo. Lo que más me gusta es el ciclismo de montaña. Pero sí, eso es algo que viene vivir durante todos los años de lesión. Pero ya estás hasta compitiendo. Sí, sí, sí. ¡Qué pilas! Pues sí, viene durante estos años de lesión, pues para, obviamente, uno entrena la parte física para la navegación a vela. Y yo lo hacía mucho, pues, o corriendo en el gimnasio o en la máquina de remo, por las complicaciones que tenía de espalda. Una vez quedé bien de la operación de la espalda, estoy hablando de 2018, 2019, pues ya no tenía limitantes al poder dedicarle más horas a otro deporte. Y empecé a practicar la bici de montaña. Competí una vez, me gustó, me fue bien. Y, pues, he ido compitiendo más. Y, de cierta manera, me permite seguir entrenando, manteniéndome en forma para la vela, pero en algo que me despeja totalmente la mente y, pues, me permite, tal vez, ahí sí que aislarme un poquito más de la rutina del día a día, que es el entrenamiento, sí. Cambias de chip completamente. Y sí sigues entrenando navegación a vela también. Sí, 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 sí. Sigo entrenando. Ahorita es el, pues, todavía estamos viviendo el año post-Juegos Olímpicos, aunque este ciclo olímpico va a ser un año más corto. Estoy con todas las intenciones de ir a los siguientes Juegos Olímpicos en París, que serían mis quintos Juegos Olímpicos. ¡Ah, gran! ¡Qué increíble! Pero ahorita sí ha estado un poquito más, siempre, o sea, un poquito más por diseño, pues, porque ya tengo la experiencia. Y la madurez, como tú dices, ¿verdad? Pero la experiencia de haber vivido tantos años en el barco que no necesito estar beleando todos los días. Entonces, este año por diseño era un poquito más relajado en el que pudiera pasar más tiempo en Guatemala, más tiempo en otros deportes. Y, pues, ya el año entrante va a ser bastante intenso con Juegos Centroamericanos y el Caribe, Juegos Panamericanos, clasificatorios a Olímpicos. Y el año después de eso, pues, ya los Juegos Olímpicos. Y también participas en campeonatos mundiales, me imagino yo. Sí. Sí, sí, sí. El año entrante, el campeonato mundial, que es en julio, en Holanda, es el clasificatorio a los Juegos Olímpicos. Y ahí estamos, para clasificar a las Olimpíadas, hay que quedar, creo que es primeros 14 o primeros 12. Entonces, ese es... Y seguro lo vas a clasificar. Desde ya te estamos pasando todas nuestras vibras positivas para que lo puedas lograr. Esperemos que sí. Ya ahorita, pues, ahorita terminando un poquito la temporada y ya dentro de poco iniciaremos ya con los entrenos enfocados en lo que es ese campeonato que es en finales de julio del año entrante. Ah, qué buenísimo. Y tú nos puedes contar así brevemente cómo es un día de entrenamiento para Juan Ignacio. Porque tal vez muchos han de pensar, ahí solo tiene que saber nadar y subirse al barco y ya. Pero cuéntanos cómo es tu día de entrenamiento. Un día de entrenamiento. Le cuento un día de entrenamiento cuando estoy en un campamento en el extranjero. Normalmente, o sea, amanezco y temprano tengo ya sea un entrenamiento de vela y un entrenamiento físico. Si es el entrenamiento físico, por ejemplo, digamos el de bicicleta, pues salgo a montar bici temprano. Bueno, si estoy en Guatemala salgo bien temprano por el tráfico. Ay, sí. Si estoy en otro país, pues saldré tipo seis y media, siete de la mañana para terminar a las 10, 11 y tener por lo menos un par de horas de recuperar antes de mi segundo entrenamiento, que viene siendo el de vela, el agua, el entrenamiento técnico. Normalmente un entrenamiento puede llevar de tres a cuatro horas. Lo complicado un poquito con la vela y por lo que me ha gustado el ciclismo es que la bici, me subo a la bici, ya empecé a entrenar y me bajo y ya terminé. En la vela, pues tengo que armar el barco, tengo que ir al club, tengo que armar el barco, tengo que salir a la... ¿El barco lo tienes que armar tú? Sí, todos los días. Armar y desarmar. Mi barco es bastante sencillo y toma media hora, pero hay barcos que son bastante más complicados. Entonces suma bastantes horas. Termino de navegar y pues normalmente después tenemos una charla con el entrenador en lo que revisamos los videos del día. Hablamos un poquito de las metas que teníamos de ese día y cómo se trabajó para cumplirlas, los puntos buenos que se hicieron, lo que se hizo mal, un plan para el día siguiente. Relajo un poquito y pues en la tarde noche estoy estirando o haciendo una rutina del core para fortalecer pues que no quiero volver a tener la lesión de espalda. Entonces es algo que no me puedo olvidar y pues ya después me duermo y... ¿Y si duermes tus ocho horas requeridas? Me cuesta, me cuesta un poquito. Siempre he sido de dormir tarde. Ahora especialmente con un bebé en la casa he ido pues ahí sí que durmiéndome más temprano, pero sí duermo promedio. ¿Y ahora cuando no se va a cortar más tus horas? Sí, pero duermo ahí promedio seis horas, siete horas. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Y te gustaría que tus hijos entrenaran navegación a vela o que ellos elijan el deporte? Me gustaría que elijan. Obviamente donde más les puedo apoyar es en la navegación a vela. Habiéndome dedicado toda mi vida a eso, pues tengo muchos consejos y les ahorraría mucho tiempo en poder apoyarlos. Pero sí, o sea, me gustaría que practiquen un deporte. O sea, que sí practiquen alguno, sí. Sí, porque como te dije, el deporte a mí me ha dado pues ahí sí que las mejores lecciones en la vida. Así que me gustaría que ellos tengan eso también. Pero si quieren practicar algún arte o cualquier otra cosa, también me gustaría. Ahí sí que me gustaría. Al final, yo he tenido la pasión por ser deportista, por representar a mi país y me gustaría que ellos tengan esa pasión por cualquier otra cosa que les guste. Esa es la pasión. Hay muchos, creo que algunos no la tendrán, sino lo hacen. Me imagino que como hobby que se les logró poder participar en algún evento, pero tú sí demuestras, como otros atletas como Charles, como Ana Sofía, que han demostrado esa pasión por el deporte, que es lo que los caracteriza a ustedes, especialmente a ti. En los últimos Juegos Olímpicos tuviste la alegría de poder competir o que tu hermana participara en los Juegos Olímpicos también. ¿Qué sentiste tú al tener a tu hermana en el mismo lugar? Sí, fue algo. O sea, no solo ir a unos Juegos Olímpicos, ya es algo que pocas personas pueden vivir, pero el poder ir a unos Juegos Olímpicos con mi hermana, sé que es una bendición que me dio muchísimo de alegría y más viendo la carrera o la trayectoria que mi hermana había tenido en el deporte, ella sacrificó muchísimo. ¿Es menor que tú? Es un año menor, sí. Entonces, sacrificó muchísimo durante años de años para llegar a unos Juegos Olímpicos y ver cómo logró clasificar. Fue algo que nos llenó a mí y a toda mi familia de muchísima alegría y después ese año, bueno, al final con la pandemia fue dos años de preparación que tuvo, ya habiendo clasificado a Juegos Olímpicos, mejoró muchísimo y pues llegó a Juegos Olímpicos e hizo un muy buen resultado. Entonces, creo que fue un premio pues ahí para toda la familia, pero sobre todo para mi hermana y para mi papá pues que la apoyaba muchísimo. Sí, no me puedo ni imaginar ese nivel de orgullo que sintieron tus papás, toda tu familia, pues de tener a dos en Juegos Olímpicos. Qué emoción y de verdad, felicitaciones y qué gran ejemplo para todos que con sacrificios, con disciplina, con determinación lleguen hasta donde están. Muchas gracias. Mis respetos, de verdad. Juan Ignacio, ¿qué sientes tú? Primero, cuando estás en un evento tan grande como Juegos Olímpicos, representar a un país, pero sobre todo cuando fuiste abanderado y entraste portando esa bandera de este país tan hermoso que es Guatemala y que millones de millones de personas te están viendo porque todo el mundo te está viendo, literalmente todo el mundo te está viendo. ¿Cómo manejas esos sentimientos? Primero, ¿qué es lo que sientes? Ansiedad, emoción, alegría. ¿Y cómo manejas todos esos sentimientos encontrados que tienes ahí? Sí, pues, más que todo el sentimiento es alegría, es una felicidad inmensa y tal vez como un premio a, ¿cómo es que se llama? A todo el sacrificio que hemos hecho para llegar a Juegos Olímpicos y más que también que la felicidad es un honor ser seleccionado para portar la bandera en la inauguración. Ay, qué emoción. Creo que no solo es un premio al mérito deportivo, sino también a los valores que uno representa y pues al final también una inspiración para tratar de representar a Guatemala y a cada guatemalteco de la mejor manera posible y pues ser tal vez el representante de Guatemala y los deportistas que vamos a Juegos Olímpicos somos los representantes de Guatemala ante el mundo y pues tratamos de enseñarles que Guatemala es un país en el que se pueden lograr grandes cosas y creo que el deporte ha dado pues esos resultados, esas alegrías para enseñarle a todo el mundo dónde está Guatemala y de qué estamos hechos los guatemaltecos. Ay, sí. Si uno de espectador se emociona cuando mira a la delegación entrar al estadio olímpico, no me puedo imaginar lo que sienten ustedes también. De verdad, qué increíble. ¿Qué te hace falta por lograr en tu carrera deportiva? Me imagino que haces ir una medalla olímpica, pero más allá, o sea, ¿cómo quieres que te recordemos como atleta? Sí, bueno, me hace falta muchísimas cosas en mi carrera. Es más, diría que me hace falta más de lo que he logrado. Siempre mi meta ha sido una medalla olímpica y también ganar un campeonato mundial. He estado cerca de ganar una medalla olímpica dos veces y me he quedado con esa espina y lo quiero seguir intentando hasta que lo logre. Sé que es algo muy difícil de lograr, pero si no lo logro, quiero estar satisfecho y quiero que se me recuerde como alguien que dio el 100% para lograrlo y pues tal vez en el camino tal vez logre inspirar a personas a que yo no lo logre, pues que ellos lo logren. Y tú ya inspiras a muchas personas. Más con la nobleza que tú tienes con ese corazón tan grande que se te nota desde fuera que eres una persona noble. Eso es la nobleza que tienes. Así que tú ya eres ejemplo, ya eres inspiración para muchas personas. Te lo digo de todo corazón. ¿Qué planes tienes como después de tu vida deportiva? ¿Vas a atender una empresa o qué es lo que quieres hacer después de tu vida como atleta? Sí, de cierta manera me gustaría seguir involucrado en el deporte, seguir apoyando deportistas. El día de hoy pues tengo un negocio pues relacionado en el deporte. Ah, qué bueno. O sea, que todo va encaminado al deporte. Qué bueno. Sí, sí. Pues tengo, vendo bicicletas por eso también me miraba. Ah, también. Qué bueno. Entonces, pues y también pues estar involucrado en el deporte de la vela. También me gusta la agricultura. Ahí sí que estar pues al aire libre y bueno, ahí es donde me miro en un futuro que esperemos dependiendo cómo se vayan dando mis resultados en el deporte pues sabremos si va a ser en un futuro lejano o cercano. Pues desde ya todos los éxitos ya como te repito para mí en lo personal ya eres un hombre exitoso y yo que te vi crecer es que me da nostalgia y ahora verte padre de familia me emociona emociona mi corazón la verdad. Juan Ignacio esta plática lo miran muchos niños y jóvenes Banco Industrial primero te quiero contar Banco Industrial tiene dos brazos sociales que es la Fundación Ramiro Castillo Love y Fundación Olímpica Guatemala Fundación Olímpica Guatemala son todos los niños y jóvenes que viven en zonas de riesgo podríamos llamarlo así y que en sus tiempos de ocio practican un deporte ¿qué mensaje les darías a ellos para que no se den por vencidos que pueden lograr? porque ya tenemos varios seleccionados de diferentes deportes como taekwondo judo tenemos de gimnasia también ¿qué mensaje les das a ellos para que nunca se den por vencidos y que se den cuenta que realmente los límites no existen? Sí el deporte abre muchísimas puertas el deporte nos permite soñar con cosas que tal vez de niños ni hubiéramos pensado nos enseña a ponernos metas nos enseña a tener la disciplina para ir cumpliendo esas metas así que pues el mensaje sería que no tengan miedo en soñar en grande y pues perseguir esos sueños al final en el peor de los casos si no logran su sueño mayor van a lograr muchísimas otras cosas que no solo va a superar pues lo va a hacer superarse sino pues va a inspirar a más jóvenes a que sigan sus pasos y los va a llenar de alegrías valores y enseñanzas para para tener una vida más exitosa hay muchísimas gracias así que pongan mucha atención patojos porque ahí ellos te van a ver muy pronto y yo sé que los vas a inspirar muchísimo qué le dirías tú a juan ignacio vamos a poner al juan ignacio que yo conocí en el 2003 qué mensaje le darías a él sí tal vez un mensaje que ha sido algo que aprendí tal vez uno cuando tiene 13 años o 14 años tiene toda la vida por venir y tal vez no se da cuenta uno pues que que las oportunidades hay que aprovecharlas cuando cuando se presenten he hecho todo lo posible por aprovecharlas pero nunca pensé que sería la última oportunidad tal vez y uno pues de cierta manera no sabe si es la última oportunidad o no es la última oportunidad entonces sería eso tal vez que si voy a los panamericanos cuando tengo 17 que pueden ser mis últimos panamericanos que si voy a ir a esto puede ser la última vez entonces aprovechar cada momento valorar pues no sólo las oportunidades sino las alegrías que da pues representar a un país y sí eso sería el mensaje que bueno me gusta cuál ha sido o cuál ha sido la anécdota más divertida que has vivido en una competencia la anécdota más divertida o la que no sé una anécdota que sea divertida o que haya sido de preocupación vamos a ponerlo así para que tengas más opciones algo divertido o por lo menos que pensaría que nunca me hubiera pasado y a veces lo cuento y no me lo creo estaba en una copa del mundo en Miami y no me recuerdo era tercero cuarto día venía muy bien en la prueba y de la nada empecé a sentir que el barco iba súper lento iba súper lento y me empezaron a pasar y revisaba a veces se nos traban algas en la guía levantaba miraba nada y nada pero si yo sabía que algo estaba mal y me seguía pasando gente y en una de esas como incliné el barco como para ver no lograba sacar algas pero sabía que tenía algo trabado y en una de esas vi y tenía un pescado una rémora no sabes si conoces la rémora son los pescados que se pegan a los tiburones o a las ballenas que van limpiando y yo tenía una estaba succionada en mi barco y me venía o sea venía pegada al barco y no se soltaba y al final eso es un montón de resistencia que le crea al barco que nos hace ir mucho más lentos y yo venía tratando de pegarle para que se soltara y no se soltaba y después me recuerdo que venía como quinto o cuarto en esa prueba y de haber terminado 20, 25 y yo decía no sé si vale la pena o sea si le cuento a mi entrenador que tenía un o sea ni me va a creer ¿verdad? y le pudiste sacar en algún momento al final sí la logré sacar pero o sea esas son de las cosas que ni yo me lo creí en ese momento y casi que ni le conté a nadie porque dije ni me va a creer eso sí que son anécdotas ¿verdad? ala qué buena historia y cuál ha sido el tiempo o el momento más o si tuviste algún momento de temor en una competencia sí he tenido un par de momentos especialmente cuando era pequeño una vez compitiendo con mi papá en Santa Cruz California en ese entonces competía en el Hobby 16 que es un velero el que se veleaba de dos personas y uno va haciéndole contrapeso al barco uno tiene un gancho un trapecio en el que me engancho y salgo y con eso le hago contrapeso al barco yo era niño y habré tenido 8 o 10 años en una de esas nos volteamos y mi gancho se quedó trabado en la lona y el barco estaba volteado yo estaba trabado bajo de agua y no podía no podía salir fue ni me recuerdo cuánto tiempo estuve bajo de agua pero el suficiente tiempo como para ya empezar a pasarla mal y me recuerdo pues tener la tengo los recuerdos o la memoria de mi papá pues paniqueando tratando de sacarme hasta que logró sacar y pues logré respirar entonces eso ha sido como de los momentos pobre tú pero pobre tú papá qué angustia sí y bueno eso fue tal vez como de los momentos más peligrosos que he vivido en el deporte que pues no sé cuántos segundos más hubiera necesitado para que fuera algo más trágico pero pues de suerte mi papá con la calma necesaria logró pues ahí sí que rescatarme eso la calma porque yo creo que cuando uno ya se pone a friquear es cuando como casi todo se va poniendo peor verdad ay no qué historias qué historias bueno ahora vamos a pasar a nuestro a nuestro segmento de preguntón yo no sé eso es como así directo y tú contestas que eres largo corto como tú quieras si no fueras atleta qué crees que serías bueno probablemente yo de no haber sido por el deporte hubiera estudiado agricultura entonces tal vez un agricultor un ingeniero un agrónomo agrónomo ok con qué personaje famoso o de la vida real te tomarías un café para filosofar de la vida pensando tal vez así tengo muchísima admiración pues obviamente por deportistas yo he sacrificado mi vida entera por cumplir una meta y pues al cumplirla de cierta manera me cuesta muchísimo volver a hacer esos sacrificios para volver a lograrlo hay atletas que yo considero fuera de serie estos que han ganado 30 veces esto que han ganado 5 medallas olímpicas que han ganado no sé cuánto eso para mí es algo que no entiendo he tenido la oportunidad de compartir con Robert Scheidt que es el olímpico brasileño que peleaba mi categoría 5 veces campeón olímpico creo que 13 veces campeón mundial y sinceramente no entiendo dónde encuentran la motivación para sacrificar tanto para lograr algo que ya lo lograron entonces pues con con él con un Michael Phelps con con un Rafa Nadal un Roger Federer con personas que fuera de serie que han logrado repetir tantas veces pues un triunfo ¿verdad? y como dices tú que han entregado su vida entera al deporte que cuando se retiran hasta uno sienta como que si ya no van a estar en la vida si tienes razón muy bien si tu vida fuera un libro ¿qué nombre le pondrías al libro? Persiguiendo un sueño tal vez yo sé que algún día lo vas a tener ¿plaña o bosque? ¿y por qué? el que eliges bosque la verdad que bosque me encanta la naturaleza me encanta el bosque y paso mucho tiempo en el sol en la playa así que escogería un bosque para aislarme un poquito ¿cuál es tu mejor recuerdo? no como atleta no como atleta como hermano como hijo como esposo ¿qué tienes en este momento? que tú digas esto es lo que y te saque una sonrisa porque esos son los recuerdos que valen la pena sí tal vez cualquier cualquier chistosada o cualquier cosa nueva que miro a mi hijo aprender la verdad que es súper ocurrente y con año año y ocho meses nos hace reír muchísimo y cada cosa que va aprendiendo pues eso son son como las cosas que pienso ahorita lo que está llenando tu corazón ay que bueno que bueno Ignacio ¿cuáles son los tres aprendizajes que la vida te ha dejado hasta el día de hoy? tal vez a nunca darme por vencido que ningún sueño es demasiado grande sin importar de dónde venimos o qué tan difícil sea conseguirlo y tal vez tercero tercer aprendizaje es sí que si uno hace pues todo lo posible por lograr algo al final al lograrlo o no la satisfacción pues de cierta manera va a ser la misma eso lo viví claramente para los Juegos Olímpicos de Tokio que pues fue una gran decepción pero de cierta manera lo superé rápido porque no había nada más que hubiera podido haber hecho durante bueno el tiempo de ese ciclo olímpico y los años antes te voy a corregir que no es decepción porque eres de los mejores del mundo y creo que no solo llegas a participar en unos Juegos Olímpicos porque te dicen ah de Guatemala vamos a elegir a Juan Ignacio que él vaya a representar no sabemos sabemos que es un proceso largo de años como tú nos contaste al principio de que tienes que participar en eventos para poder clasificar a estos a unos Juegos Olímpicos no cualquiera logra eso entonces desde ahí tú ya eres un campeón así que Juan Ignacio muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación por contarnos un poquito más de ti por ser inspiración para muchos tú eres como repito el claro ejemplo que cuando uno quiere lograr algo lo puede lograr sacrificando cosas sí pero con determinación con disciplina y sobre todo con amor uno puede hacer las cosas realidad así que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación esperamos tenerte en otra oportunidad para hablar un poquito más profundamente de otros temas pero para mí fue mucha alegría tenerte como repito eres una cosita chiquita cuando yo te vi por primera vez hace muchísimos años y ahora ya eres un hombre hecho y derecho así que felicitaciones por esos logros muchísimas gracias y un gusto poder compartir con todos ustedes muchas gracias a todos por habernos visto recuerden no limiten sus retos al contrario reten sus límites soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima a la próxima